Estamos de aniversario, 42 años de vida municipal cumple nuestra amada tierra. Somos un territorio de esperanza, de paz y de progreso, de gente amable, de gente trabajadora. Nuestra maravilla natural se pone a disposición de propios y de visitantes. Los invitamos a participar de manera activa en toda la agenda social y cultural que hemos preparado para esta maravillosa celebración. ¡Feliz aniversario, amada tierra!